Más playas, yo soy como lindos, alquilados, rey como el nacido Faltan siete pa' las diez, hora de que vayas preparándote un café No busques pijama que yo te acompañar esta noche Comenzó a llover, mientras me dirijo hacia tu casa Recorde que con un par de copas puedo entrenar la noche Oye flaca, espérame, me faltan pocos, dame diez Oye flaca, ya llegué, yo soy afuera, abre el vuelo Salgo de mi casa hacia la tuya, llego en mi parqueo, elevador, hasta el último piso Voy a hacer deseo, truco, abre, ríe, siento, se los leo Que esta noche vamos a pasarla bien Y no ha pasado nada, pero ya puedo sentir como tú, lindos, pierdes, desasmo Oye flaca, espérame, me faltan pocos, dame diez, pa' yo te dejo de otro Estoy flaca, ya llegué, estoy afuera, abre el vuelo Yo busco en cada esquina, da tu cuerpo una razón Y es justo lo que tu vecina no deja dormir al punto Solo y es que me fascinas tanto y tanto Y no ha pasado nada, pero ya puedo sentir como temblan tus piernas Y no ha pasado nada, si no, 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 si no Y no ha pasado nada, pero ya puedo sentir como tiemblan tus piernas Estas voladas Oye flaca, espérame, me faltan pocos, dame diez Oye flaca, ya llegué, ya llegué, estoy afuera, abre el vuelo Alcanza siete pa' las diez, ahora te preparo yo el café Llámame si quieres que cerra puta esta noche Ay que noche